Tomando la comunicación, bien, vía llamada telefónica de ANSES, bien, bien, perfecto, te vuelvo a consultar, ¿alguien, usted o alguien de su vínculo familiar se pudo preinscribir en las redes? Sí, 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 mi esposa, que le corresponde. Bien, perfecto, el numerito con terminación 32, 33, 33, me figura en el sistema como que ya se encuentra aprobado para gozar de este beneficio de la ayuda económica social de la emergencia que estamos surgiendo en nuestra querida Argentina, bien. Uy, qué bueno, una re buena noticia. Bien, perfecto, ya se encuentra aprobado para gozar de este gran beneficio de la ayuda económica social, bien, cabecero. Sí, 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 ¿y cómo hago? ¿Por qué hoy es feriado? ¿Tú lo puedo cobrar hoy? ¿Cómo se cobra eso? Sí, esto, estamos trabajando mediante cajeros automáticos, quiero que usted se quede tranquilo y tenga la suma tranquilidad de que hoy ustedes van a recibir este gran beneficio, bien. Estamos trabajando y agilizando la tramitación por el solo hecho de que se encuentran cogestionados y cerrados los bancos, bien, y lo que sería nuestro sitio web y las oficinas centrales de la sesión. Bien. Por eso que estamos tomando la comunicación vía llamada telefónica. Está bien. Donde siempre que usted cuente con lo que sería un débito automático donde nosotros le podamos hacer el depósito de dinero inmediato, sería lo correcto. Usted se tendría que dirigir al cajero automático más cercano de su domicilio para que realicemos la operación y le brindemos seis dígitos de lo que sería un código de liberación de dinero y automáticamente le hacemos el depósito, donde usted operaría el cajero automático con sus propias manos, bien. Está bien. Escuchame, tengo una consulta. Sí, sí. ¿Tiene el código de la cuenta? Ya está, usted tiene los datos de la cuenta, ¿todo o necesita algo? No, no, lo que nosotros precisamos es que ustedes se personalicen personalmente el cajero automático y tomemos el comunicado con la analista del sistema de home banking quién es la única persona certificada en hacerte la acreditación, bien. Quién se encuentra ubicado ya en nuestras instalaciones para realizar la acreditación hacia cada ciudadano argentino. Está bien, te hago una consulta. Yo tengo el banco Galicia, ¿puedo ir ahí o otro banco? Perfectamente, perfectamente. ¿A qué se debería el débito automático? ¿Sueldo en blanco, jubilación o pensión? No, pensión, pensión. Bien, perfecto. Sería una pensión. Exactamente, no hay ningún inconveniente. ¿A qué distancia usted se encontraría el cajero automático más cercano de su domicilio? Y a una 10 cuadra. Antes de seguir con esto, escúchame, pues yo voy a ir en bici, escúchame. ¿No pasa nada si me para la policía? ¿Cómo? Yo voy a ir en bici hasta el cajero automático. ¿No pasa nada si me para la policía? Y dame usted que está por hacer una tramitación donde acaba de estar recibiendo el depósito de la ayuda económica social del gobierno. Ah, bueno, te hago una consulta. ¿Y cómo me repetís tu nombre y apellido, por favor, que no me acuerdo? Aníbal Cuello. Aníbal Cuello. Está bien. ¿Y tenés un número de legajo o algo de ANSES? ¿Algo? Anota, por favor. Decime. Dale, dale, te escucho. 32-6-52. A mí, ya. Oigan, escúchame. Eso es por el último número de DNI. Escúchame, cuando nosotros lo anotamos, era por orden de DNI. ¿No pasa nada que no me corresponde cobrar el número del DNI? Es muy inconveniente. Te vuelvo a informar nuevamente. Como se encuentra totalmente congestionado nuestro sistema, ya se están encontrando aprobados la mayoría de los ciudadanos argentinos. Por eso es que estamos haciendo la entrega del dinero para ya la ayuda de emergencia de esta que está surgiendo en nuestra caridad argentina. ¿Bien? Está bien, bárbaro. Perfecto. Bueno, escúchame. Yo voy al cajero, entonces, y llamo un número. ¿Cómo es? Me llama usted de vuelta. ¿Cómo es? Nivelmente personalizás el cajero automático. Me revivís la palabra consulta y pacientes. Sí. Y automáticamente vuelvo a retomar la llamada con usted. Dale. Dale, yo me cambio y voy para allá. Gracias, eh. Listo, perfecto. Hasta luego. Que tengan muy buenas tardes. Chao. Chao.